hola amigos de youtube qué tal bueno este vídeo lo hago porque he tenido un pequeño problema en el coche y quiero que sepáis que el ruido del coche pues es de la batería para la gente que no sepa el ruido de cuando falla la batería del coche por aquí tenéis una prueba ah 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 Y ya está.